El campo es un campo que empezó mi padre, que fue uno de los primeros exportadores de uvas a Estados Unidos, por ahí por el año 52, 53, y yo llegué aquí al campo el año 77, pero es un lugar en que podemos producir todas las frutas, o casi toda la gama de fruta, lo cual ayuda mucho, incluye aguacates y citrus, todo lo que es la familia de citrus. Nosotros estamos certificados, auditados por empresas americanas y cumplimos con todas las normas que se nos imponen, que son bastante estrictas. Así que en general yo diría que la caja plástica es una caja que se usa tanto aquí como afuera, que si viene bien lavada y con todas las condiciones que requiere, funciona bastante bien en ese sentido. Desde una perspectiva de seguridad y calidad, los RPCs son muy, muy efectivos. Hemos un millón de RPCs cada año. Ithco realmente mantiene los niveles de las normas de sanidad y salud y salud, y tenemos FDA, tenemos USDA, tenemos locales y estatales reguladores, tenemos FSIS, tenemos SIFSAN, tenemos todos estos diferentes agencias. Cuando llegas a Europa y miras el Codex Alimentarius, es realmente una serie comprensiva de las normas y las normas que tratamos de seguir y aseguramos de que lleguemos a cada uno de ellos. Es muy importante para nosotros tener las cajas al día, en el momento que las necesitamos, porque la fruta no puede esperar. En general, si dejo de cosechar un día porque no tengo las cajas, es tener 250 personas sin nada que hacer, lo cual es muy caro. Y además que la calidad de las frutas se va echando a perder, y somos una parte muy chiquitita de esta cadena de las frutas, pero yo creo que hacemos un papel que es importante. Estamos en un centro de distribución, tenemos aproximadamente 2.7 millones de casos a week. Cada producto que viene a través de la fruta es scanada por temperatura e integridad, así que la temperatura e integridad nunca cambia, así que la supply chain continúa el flow de la salud de la salud a la hora de la fruta. Nosotros mesuramos los ingresos de los ingresos a regularmente. La RPC ayuda a nosotros desde una perspectiva de la estabilidad, porque el carbón, la corrugación, no es tan fuerte como la RPC, y se falla, se breaka, se dañe y se dañe, y tendrán tener un contenido más alto de la fruta en la fruta. RPCs son un gran costo-saving para la empresa. Son recyclable. Son realmente ayudan a evitar el damage, así que realmente saves el producto de la calidad. Y también son fáciles de usar, porque todos tienen un handle. Son fáciles de saccar. Es solo un win-win para todos. ¡Gracias a buscar uno! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Tras bien! No, 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 no. Laisse-moi laver. Je lave, oh. Maman! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Hörte! ¡Trabaj! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sipo! ¡No!